La onda de calor del fin de semana de Memorial Day causó que algunas carreteras de Minnesota se doblaran. El departamento de transporte dijo que el calor extremo hizo que el pavimento se expandiera. Y Mendad también mandó un mensaje diciendo, las hebillas de pavimento pueden ser muy peligrosas para los autos. Intenten no pasar sobre las hebillas si es posible, y en su lugar reduzcan la velocidad con seguridad y muévanse hacia el otro carril.